Se dice que el cine refleja nuestra historia, pero somos nosotros los que nos prendemos de él. Grandes momentos han traspasado a generaciones y nos han hecho vibrar. Recordémoslos y reconozcamos los más recientes. El cine es vida, cámara y acción. La entrega número 84 del Oscar, como siempre, por Proyecto 40. Activa tu mente.